Al considerar que ya no existe peligro inminente por Ingrid, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz anunció la reactivación de clases a nivel básico. No obstante, las faltas serán justificadas en caso de que los menores se encuentren en comunidades incomunicadas. El día de mañana, como ustedes lo saben, vamos a remudar el sistema escolar. Mañana sí va a haber clases, no obstante, hay que alertar a aquellas personas que tengan algún impedimento para llegar a las escuelas que tomen precauciones. Si hay alguna creciente de agua, si tienen que atravesar un arroyo, un río, es mejor tomar precauciones, pero en términos generales, pues todas las escuelas están abiertas o estarán abiertas y vamos a atender a la población estudiantil.